Novedades en el caso de Logan, citan de urgencia a Laudelina y Maciel. Ale, de él, mantiene, ¿no? Con toda la información, Ale. Toda la información, Ale. Lili, Pampa, contarles que esto salió hace minutos, esa información. De último momento, contarles de que citan de urgencia, si bien Laudelina ya tenía fecha para el 17, jueves 17 de octubre, esta semana, este jueves, tenía que, tiene que presentarse a declarar, era una declaración muy esperada en los últimos días, puede que eso se adelante, está la posibilidad concreta que ella y que el ex comisario Maciel presten declaración, inclusive en las próximas horas. Estamos recibiendo más información, en minutos se las vamos a estar acercando. Bueno, bien. Hay que ver por qué más rivo, ¿no? Porque digo, Maciel me dijo que había quedado corrido, ¿no? Sí. De la escena, de debate, ¿no? No tanto. Pero, bueno, ¿qué novedades? Periodísticamente, pero para la justicia no. Bueno, y después Laudelina, con esto que la abogada dijo que supuestamente iba a dar tantos nombres y se iba a revelar finalmente qué había pasado con Logan, ¿no? No sé si tiene que ver con eso o qué. Ya Ale nos va a dar más información. Doctor Hanson, gracias como siempre por estos minutos con Crónica. Abrazo grande. Tanda, ya venimos, dale.